El día lunes 22 de enero a las 11 de la mañana en el Salón Flamingos, si bien es momento de desarrollo, comercialización y distribución del café veracruzano como tal, y bueno hemos hecho énfasis, yo soy de este local, parte de esta comisión del café, aquí no hemos tenido ningún tipo de trabajo resultado para los cafeticultores en el Estado de Veracruz, si bien sabemos que el presupuesto que se da la misma dependencia del grupo no es insuficiente, en ese sentido, en este negocio queremos que los autores que los grandes comisiones vayan y que expongan al final cuál es la problemática que se está teniendo con el café en nuestro Estado de Veracruz. Entonces en ese sentido estamos haciendo un llamado, también estamos invitando a diputados federales que tienen que ver con la comisión del café y pues que escuchen la problemática que se está hablando. Nosotros allá, un servidor que sea de la región de Córdoba y aledañas, pues sabemos que tenemos esta gran problemática de la arroya y que muchas veces parte de los programas que se dio en los municipios, parte de estos programas que se dieron en los municipios, de que se le regaló planta, pues le pegó el hongo a la demás cosecha que tenía. Esto decir, hace dos, tres años atrás, y que esto tuvo que ver con el sentido de cómo realmente afectó a los cafeticultores por ello, la importancia de este simposio y escuchar el sentir de los productores. Como tal, también es parte de la comercialización que estamos haciendo, los pequeños cafeticultores se sienten abandonados, hay algunos que producen, no están el patrón, la comercialización. ¿Cómo nos encontramos en Veracruz y en este tema de gran importancia que se tiene? ¿Nos recuerdan? ¿Bajo la producción de café? Pues es que miren, a lo que nos han expuesto los cafeticultores, y yo hacía mención hace unos segundos, de que cómo les pegó la arroya. Por ejemplo, nosotros en las regiones, Huatlán del Café, Huatuzco, Córdoba, Huatlán, todos esos municipios en los cuales sí nos pegó la arroya, cuando igual los cafeticultores, y que si bien algunos programas que dieron los municipios, bueno, de dar el apoyo en plantas, pues traían de igual manera arroya, ¿no? Entonces se echó a perder todos los alimentos. Pero habían se replantado, ¿no? Habían sembrado nuevas plantas, ¿no? Sí, pues es que miren, por ejemplo, como tal, esto, hay algunos que todavía no salen, algunos cafeticultores, que no se han repuesto de la gran pérdida que tuvieron. Al final, ahorita, nosotros también hemos estado apoyando en la región, y también lo que se pide es fertilizante, ¿no? Y al final, si se está pidiendo que vayan también diputados federales, es para ver cómo podemos apoyar, o qué se puede, qué proyecto podemos bajar a todas las regiones, por ejemplo, no únicamente a Córdoba, sino a nivel estatal, y cómo apoyar al café. ¿Nos recuerdas cuándo va a ser el simposio en la hora y lugar? Es el lunes 22 de enero, a las 11 de la mañana, en el Salón Flamingos. Y también, bueno, aprovechando este espacio de cada uno de ustedes, hay espacio para poner stand para los cafeticultores, tanto pequeños o tanto grandes, hay espacio en el salón, es grande, para que pongan su stand, y con eso, pues también, que se den a conocer producción, y estará yendo bastante bien. ¿En qué teléfono, dónde pueden acudir para, por ejemplo, de otros lugares como Coatepec y otros municipios cafeticultores? Bueno, puede ser como aquí, en la oficina, que se tiene de un servidor, también de cualquier compañero ofreciado a la Comisión del Café, de todos los diputados, y pues si no, también puede ser por mi fanpage, que es Senyazel Escobar García, y ahí, de hecho, ahí nos han estado contactando bastantes cafeticultores a nivel estatal.